Previo al inicio de la temporada invernal 2019-2020, el voluntariado del DIF Municipal de Guadalupe ha iniciado la recolecta de insumos que puedan ser ayuda para grupos vulnerables ante las bajas temperaturas. Por supuesto, ya estamos invitando, aprovecho el espacio para invitar a la ciudadanía a que puedan donar cobijas en buen estado, chamarras también en buen estado y ropa abrigadora. Esa ya es una campaña que estamos haciendo, va a estar permanente todo el mes de diciembre y todo el mes de enero estaremos recibiendo aquí en la Presidencia Municipal, en el área de atención ciudadana, así como en el DIF Municipal, en el Instituto de Cultura y en el edificio donde están los institutos. Estaremos recabando las donaciones que las personas puedan traer para los grupos vulnerables. Ya es una campaña, ya desde este momento, ya nos han traído alguna ropa, todo el año estamos recibiendo. La presidenta del DIF Municipal, María de Jesús Solís, detalló que reciben todo tipo de ropa abrigadora, cobijas o cobertores que puedan servir a quienes menos tienen. Puede ser desde cobijas, chamarras, suéteres, gorros, bufandas, guantes, hasta ropa, la ropa también en buen estado, pantalones, camisetas, de todo, es muy bien recibido por las personas que lo necesitan. Se avecina un invierno muy frío, muy crudo, entonces yo creo que todos, nadie es tan pobre que no tenga nada que dar ni tan rico que no pueda recibir algo y es una invitación para que se unan y que demos algo de lo que tenemos para ayudar a los demás. Asimismo, agregó que los juguetes y artículos infantiles también son bien recibidos, ya que con ellos se puede dar alegría a los niños de bajos recursos. Por supuesto, también son muy bienvenidos, ya de parte de la presidencia también estaremos haciendo el esfuerzo por visitar todas las colonias, con las posadas ya empiezan mañana justamente, estaremos visitando, bueno el presidente estará visitando todas las colonias en conjunto con el personal del ayuntamiento para llevar, ahora sí que nuestras tradiciones son muy navideñas, muy mexicanas, que son las típicas pasaditas. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.